Me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Mas no aprendí a olvidar ni cómo hacer sin ti Yo tengo todo más de lo que yo pensé Mas siendo que sin ti perdí, que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada valé No me dais Tengo un gran conocimiento Y la bucho Yo más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón grabado en sentimiento Por la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me has enseñado No me dais lo que yo no estoy fingido Tengo que pasar a mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Bora, hombre!